Hola, bienvenidas y bienvenido de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre mi favorito del mes de mayo. Así que si te interesa saber qué cositas he usado más en este mes, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venidse, venidse, venidse, venidse! Lo primero que os voy a enseñar es este bálsamo desmaquillante de la marca L'Oréal. Es un bálsamo para piel delicada y tiene rosa y jazmín. La rosa sirve para suavizar la piel y el jazmín sirve para proteger. La verdad que es un formato como en cremita, en rosita, huele muy bien, ¿veis? Lo poquito que me queda ya. Y yo lo he utilizado en la ducha, pues cogía, me humedecía el rostro, cogía una pequeña cantidad y me lo emulsionaba, me lo daba por toda la carita dando suaves movimientos circulares y luego pues retiraba con una toalla, con un algodoncito y la verdad que salía todo, todo el maquillaje, no me irritaba la piel y ha sido uno de mis favoritos en el mes de mayo. Otra cosita que también he utilizado en el mes de mayo ha sido esta crema solar de la marca Sisvela que la venden en supermercados Mercadona. Es una crema solar anti-edad, tiene factor de protección 50+. Y además de tener una protección muy alta te aporta color, ¿vale? Trae 50 ml, es así. Esta es su textura y el colorcito. Se extiende bien. Luego no deja mucho mucho color del rostro, ¿vale? Como te deja un poquito de colorcito, pero muy poco, muy poco, muy sutil. Vaya que tampoco... Algo te aporta, pero tampoco el exceso. Y yo me lo aplico debajo del maquillaje y primero me aplico en mi crema hidratante, luego me pongo esta protección solar y luego me maquillo. Y la verdad que es muy bien, no me saca brillo, se absorbe muy bien la piel, ¿ves cómo queda? Y aporta el color justo, justo, justo. Ya sabía que esto es una crema protectora, no es una BB Cream, una CC Cream. Así que muy recomendado y es mi favorito en el mes de mayo. Esta crema y yo es puro amor. Me gusta, ¿no? Lo siguiente. Es una cremita que al contacto con la piel se transforma en aceite, no un aceite pegajoso como por ejemplo un aceite, aceite, sino un aceite sutil que se adapta muy bien a la piel y la absorbe perfectamente. Huele concretamente este, que es el que a mí me gusta, porque el otro no lo he probado, lo probé en tienda, lo olí en tienda, pero este me gustó más. Huele súper bien a flores blancas. Trae 250 mililitros y me encanta. ¿Veis? Es como una cremita y luego al aplicarlo en la piel te deja este brillito y se convierte como en aceite. ¡Ay, que me gusta todo aquí! Favoritísimo en el mes de mayo y va a ser favorito en el mes de junio y en el julio. Mientras Mercadona lo siga teniendo en tienda, yo lo voy a seguir comprando. Pero que esta me ha gustado muchísimo, favoritísimo en el mes de mayo, lo recomiendo si no lo habéis probado y me encanta. Otra cosita favorita en el mes de mayo ha sido este shampoo de la marca Stilus, lo venden en Mercadona, es para cabellos secos dañados, de la marca Deli Plus. Trae 400 mililitros y la verdad que este, este champuncito, este shampoo, junto con esta cremita que ya la he hablado bastante de ella en productos acabados de que me encanta, la verdad que es un combo perfecto para los cabellos secos y dañados. La verdad que me gusta muchísimo, es súper económico, favorito, favorito, favorito del mes de mayo, de junio y de julio. Lo siguiente que también he utilizado muchísimo en el mes de mayo ha sido esta espuma, esta espuma que es un acondicionador, que es muy curioso porque es una espumita que recuerda mucho la espumita que nos aplicamos para los rizos, pero es un acondicionador, ¿vale? Te des enredamos bien el pelo, te lo dejas suavecito y hace falta aclarado y es así, ¿vale? Trae este dispensador y es así. Lo aplica en el cabello de medios a punta, ¿ves? Lo aplica en el cabello de medios a punta, esperas un ratito y luego te lo enjuagas y te deja el pelo súper, súper, súper bien desenredado, te deja el pelo súper bien desenredado, huele muy bien. La verdad que es un acondicionador que te suaviza el cabello sin apelmazarlo, sin dejarte la sensación sucio. Me ha gustado muchísimo y sí, sí lo recomiendo y es un favorito del mes de mayo. Otro favorito del mes de mayo ha sido este shampoo para cabello blanco o grise de la marca Naturvital. La verdad que cuando se me empieza a poner el cabello un poquillo así como naranjita, amarillo pollo, me lo aplico una vez a la semana, tiene este colorcito así como morado y me gusta muchísimo, muchísimo, trae 300 mililitros, no es de los baratos baratos, no se sale 3 euros y pico, 4 euros aproximadamente, pero la verdad que está muy bien, te matiza muy bien la mecha, el cabello que tengas decolorado, te neutraliza muy bien el color amarillo, aporta un matiz plateado y también le da mucho brillo al cabello. La verdad que me gusta muchísimo y favorito del mes de mayo. Otra cosita que me ha gustado muchísimo, que es súper barato, es este serum para las puntas abiertas de la marca Green Pharmacy, lo adquirí en perfumerías Primor, es así. Es un serum que tiene aloe vera, trae 30 mililitros, este ya está acabado, mirad como en un mes lo he gastado. Es tipo como aceitito, pero cuando te lo pones de medios a punta, no te aporta para nada grasa en el pelo, sino te lo deja como muy bien las puntitas selladas. Me ha gustado muchísimo, cuesta súper económico, 2,50 euros, es verdad que solamente trae 30 mililitros. Aquí que es un suero altamente concentrado, que alisa las puntas del cabello. Está diseñado para cabellos finos, delicados, frágiles y sensibles, así como para el pelo castigado por tratamiento. Me ha gustado muchísimo, favoritísimo del mes de mayo. Lo estoy buscando porque tampoco es tan fácil encontrar, en todos los primores no hay, porque quiero repetir con él. Y os lo recomiendo, chicas. Y para finalizar, también ha sido un favoritísimo este desodorante, Chili Fresh, que tiene 0% de aluminio, que ya sabéis que deja que transpire lo que es la sila. Me gusta su olor, tiene una frescura intensa, tiene 0% de sale de aluminio. Me ha gustado muchísimo, os lo recomiendo, el precio aproximado son 2,99 en perfumería Primor. Este desodorante dice que está especialmente diseñado para mujeres. Tiene extracto de té verde y lima y me encanta. Bueno, pues hasta aquí mis favoritos del mes de mayo. Espero que os haya gustado, que os deis ideas. Si es así, dadle un dedito arriba, compartid el vídeo en las redes sociales para que puedan verlo más personas, y así también veis las cositas que enseño. Seguidme a las redes sociales, suscribirse, es muy importante suscribirse para formar parte de esta bonita familia. Aquí, ¿veis? En este circulito, os podéis suscribir. También tengo un canal de blog, Pandora Mechublog. Aquí también os podéis suscribir. Y sin nada más, un besito muy grande. Y que no se olvide, y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao!